Un taxista fue acusado de secuestrar a las hijas de una pasajera. Para el chofer fue un malentendido. El descuido le jugó una mala pasada a esta mujer que no paraba de llorar porque creía que sus pequeñas habían sido secuestradas por este taxista distraído que no se percató de la ausencia de su pasajera, quien fue a cambiar dinero en el minimarket de un grifo. Señora, señora, yo pensé que la señora se había desmayado, estaba durmiendo. Mira por el espejo, la señora, la niña, mi mamá no ha subido. ¿Cómo que tu mamá no ha subido? Le digo a su mamá. Entonces, deme un número, algo. Lo primero que ha hecho es estacionarme y llamar a la casa. Acá le he llamado inclusive con mi celular al número de la casa de la niña. Ambos fueron llevados a la comisaría de Miraflores junto a las pequeñas de 5 y 3 años, que sin duda alguna fueron las más perjudicadas. En el lugar trascendió que la mujer asumió su responsabilidad y agradeció al taxista por mantener a salvo a sus pequeñas. La señora reconoce, acaba reconocido, inclusive cuando está con el conductor. Uno reconoce, bueno, que estaba un poco la señora, no se percató, no tenía, no tuvo esa responsabilidad en ese momento, ¿no? Y el conductor también que estaba desvistado por problemas sé que tiene. Tanto María del Rosario Casafranca, madre de las menores, como el taxista Viuller Alvarado Fuentes, quien es parte del serenazgo de Magdalena, tendrán un recuerdo imborrable del año 2012. ¡Gracias! ¡Gracias!